Si pasamos a analizar los resultados, estos sintetizan muy bien un mensaje importante en el que hoy me gustaría poner énfasis, con un doble aspecto. El primero, que coincidiendo con el deterioro internacional, el crecimiento de Navarra se está ralentizando, y el segundo, que lo está haciendo desde una mejor posición relativa que el resto de territorios de su entorno. La ralentización o moderación de la actividad económica puede apreciarse a través del PIB del tercer trimestre, tanto desde una comparativa trimestral como interanual, si bien esta última perspectiva da una imagen más clara del momento del ciclo en el que se encuentra el indicador. Dentro de esta óptica, y respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que es el tercer trimestre del 2018, el PIB creció un 2,5% durante los meses de julio, agosto y septiembre. Si se compara con el segundo trimestre, cuando el producto creció un 2,8%, la moderación o ralentización es, por tanto, de tres décimas y de cuatro décimas si se equipara al primer trimestre del año. Quiero insistir en que se trata de un aumento, la actividad mejora, es decir, la economía sigue creciendo respecto al trimestre anterior y respecto al año pasado, pero lo hace a un ritmo algo más bajo, más suave. Prueba de ello es que, en términos acumulados, en lo que llevamos en el año, el crecimiento económico alcanza el 2,7% en Navarra, que sigue el camino de cumplir el objetivo del 2,7% recogido en nuestro escenario macro para 2019.